Yo creo en tu palabra y esta iglesia también cree Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu poder Para sanar enfermedades, Señor, derrama aquí tu poder Yo busco autoridad divina, declaro sano a todo el que cree Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión Expulso toda especie de demonio, en el nombre de Dios vivo que habrá Yo me lloro afuera todo miedo, estoy debajo de una gran unción Penetra ahora hasta las continuas, esta una vida es la liberación Yo profetizo en nombre de Dios vivo, saliendo más en tu pueblo hoy Y estoy listando hoy tu palabra Y dicen que señales la seguida Y hoy creemos en tu nombre Y creo en el nombre de tu poder Yo clamo ahora tu nombre, Cristo Y el infierno se tiene que doblegar 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Levante sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo más que mi vida 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 Te amo más Te amo más que mi vida Y me viste el nombre Me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí